El virtual alcalde de Lima ha prometido varias cosas para su gestión, entre ellas, obras para la mejora del transporte, teleféricos, playas artificiales, ayuda a ollas comunes y otras cosas más. Luego de ganar fama en la escena política al haber sido postulante a la presidencia de Lima, el integrante de Renovación Popular, Ex Solidaridad Nacional, se sentará en el sillón municipal y deberá de cumplir todas las promesas hechas en los mítines durante toda su campaña. El Plan de Gobierno Municipal de Rafael López Aliaga contiene hasta 105 propuestas, divididas en 10 ejes, los cuales están enfocados en su mayoría a los sectores más populares de Lima. Promesas de transporte. Reducirán en Lima Metropolitana y además renegociará las concesiones del peaje. Estaciones de tren entre Chosica y Callao. Con el apoyo de la inversión privada, López Aliaga dejó en claro que, durante su gestión, se construirán un número necesario de estaciones de tren para que las personas viajen desde Chosica al Callao y viceversa, vía expresa aérea sur. Esta vía uniría durante 10 kilómetros más de cuatro distritos, debido a que iría desde la avenida Javier Prado hasta Villa El Salvador. Asimismo, afirmó que el trabajo lo realizaría de la mano de la empresa privada. Tranvía universitario. Este trabajo será efectuado con el fin de trasladar a los jóvenes desde el distrito de San Martín de Porres hasta Caraballo. Una vez más, la inversión privada será el gran apoyo de López Aliaga. Teleféricos en Lima Norte. Los teleféricos urbanos han sido la sensación de las promesas de la figura de renovación popular. Rafael expuso que este nuevo transporte en Lima conectará a los distritos de San Juan de Lurigancho, Comas y Caraballo. Reforma del sistema de transporte. El transporte público y las ciclovías también forman parte de las propuestas expuestas por el economista de 61 años. El metropolitano tendrá un sistema de ventilación y una mayor cantidad de buses para transportar a más usuarios. Se dará prioridad al uso de ciclovías y transporte público. Promesas de seguridad. 10.000 motos con GPS. La tecnología también estuvo en las propuestas del líder de renovación popular. Ante la ola de delincuencia, dejó en claro que, bajo su liderazgo, el municipio de Lima adquirirá 10.000 motos con tecnología GPS para combatir la delincuencia y patrullar las calles de la ciudad. Identificación obligatoria de motociclistas. Los motociclistas tendrán que contar con chalecos y casco, los cuales deberán de llevar la placa del vehículo para que así puedan ser identificados rápidamente. Aplicativo para emergencias. La creación de un aplicativo que estará conectado con una central municipal y que, además, contará con un botón de pánico, es otra de las propuestas del electo alcalde de Lima. Cámaras de seguridad para zonas estratégicas de la ciudad. López Aliaga afirmó que creará un sistema integrado de cámaras para facilitar la intervención policial. Negocios particulares, semáforos y viviendas serán los lugares que poseerán estos equipos. Promesa sobre el agua, el hambre y lugares recreacionales en Lima. 10% de los ingresos municipales para las ollas comunes. Es una propuesta controversial que Rafael López Aliaga ha repetido constantemente en todas sus visitas a las zonas con mayor pobreza de Lima. Otra llamativa promesa del virtual alcalde es la instalación de atrapanieblas para brindar agua potable a las zonas que no tienen acceso a este servicio básico. El aumento de clubes zonales en Lima. Los clubes contarán con tarjetas de socios para que así todos los usuarios asistan con una identificación. Además, expandirá varios clubes zonales. Playas artificiales. Una promesa controversial que le tocará cumplir a Rafael López Aliaga es la creación de playas artificiales mediante geomembranas en los distritos de Lima que se encuentran alejados del mar. ¡Gracias!